Música Oscuridad interna, vale Cuéntame algo que no sepa Música Cuéntame algo que no sepa Como un poeta viajo a través de mis letras Describo Venecia porque solo veo caretas La felicidad no es un estado, es una meta Soy el hombre de las mil facetas Soy el niño de las varioletas Soy, soy como un mimo haciendo muecas Y me deprimo porque soy un puzle que no se completa Soy tantas cosas y a la vez ninguna Soy la respuesta y también soy la duda Soy la claridad y soy la bruga Pero no soy tan fuerte Me cuesta pedir ayuda Mi vida interna no requiere puntos de sutura Amargura, amargura de mi alma desluga No solo por la noche oscura He perdido todo empezando por la cordura Dime para ti que es la fortuna Tener riquezas o tener cultura Si mi rap no te gusta con esta letra tan pura Estas contemplando el dedo mientras se llora la luna No hago caso al demonio que me murmura ¿Por qué? Después de la presión a estas alturas Vivo en una prisión de depresión que me satura Pidiendo el espacio al tiempo que hace tiempo me estrangula Sé que mi musa me manipula Sé que mi musa me manipula Yo solo cuido a ella Si mis ojos se yaculan Lágrimas de soberbia De ira, de gula Vivir con odio dentro es la mayor de las torturas La tristeza tras los ojos de una viuda Soy un enfermo que busca amar como cura Sumido en la locura Grita Dios sin una gota de censura ¿Por qué la realidad es tan cruda? Dime para ti que necesito la razón Quiero darle sentido a mi dolor Dame motivos pa' estar vivo por favor Escribo tantos latidos de un corazón del actor Tiene una habitación repleto de caos Y de constantemente Yo me he sobremojado He acabado empujando al violinista del tejao Me comen mis pensamientos por eso estoy tan delgado Soy un dejado alejado de la realidad Aunque en realidad debería estar más centrado Los ojos calzados, los órganos deshilachados Y la sensación de que el destino no está de mi lado Enamorado de mi mal de amores Y en nuestras relaciones quien lleva los pantalones No me hace emoción lo de perder mis emociones Pero escogí el camino de las malas decisiones Enamorado de mi mal de amores Y en nuestras relaciones quien lleva los pantalones No me hace emoción lo de perder mis emociones Pero escogí el camino de las malas decisiones De las malas decisiones Perdió por el amor O el desanteza Escribo otro folio para sentirme peor Con un nudo en la garganta Aguantando llantinas delante de la gente But I only have two shots Que me hacen decir que sea más paciente Más de una vez me he planteado en alguna persona Si verdaderamente lo sienten O al menos como yo I have my life in slow-mo Apreciando cada detalle que me hace ser diferente And you're playing this game, niño Lleno de falsos cariños Y enseñar si necesitas los piños Yo si estoy cruzado me fajo contigo Y luego ya veremos si algún día Podemos volver a ser amigos Breaking rules for my mind, wey Códigos y valores inquebrantables Hacen que no exista ley I keep dreaming every night Aunque me aparezca ella Para recordarme que ya no está Y solo haya silencio Cuando me siento necio Solo me salva un estudio Que uso de psiquiatra Unas barras a las que le tengo aprecio Y por eso no las enseño aprecio Niño, sé que no hay pastor Quieren ser samuráis Para defender un emperador Yo quiero ser un ninja Para ver mi huerta mejor Y que le follen a dos Yo solo protejo los míos Y mientras la vida me da otro palo Solo la sonrío Para esa que decía Que los tóxicos eran mis amigos Pero el tiempo pone todo en su lugar Y ellos siguen conmigo En las buenas y en las malas Pero más en las malas que buenas Para hacer que las buenas Sí valgan la pena En dos, en uno Se lo lleva aire De un fuerte ruido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!